Oye, lady, dos mujeres, me los vayan a la luz. Oye, lady, dos mujeres, me los vayan a la luz. Oye, lady, dos mujeres, me los vayan a la luz, me los vayan a la luz, me los vayan a la luz, me los vayan a la luz. Oye, lady, dos mujeres, me los vayan a la luz, 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 me los vayan a la luz. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué?